SIN LA TENSE 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 la cámara está grabando en el móvil la cámara pero se me ha cortado porque no tiene batería y tampoco tiene memoria así que eso. Bueno como decía, el primer procedimiento de Mob Psycho que es el personaje que me recuerda más a One Prince Ben, no me gusta mucho Mob Psycho a ver, así a primera vista cuando lo vi pues no me gustaba Mob Psycho, no me gustaba Mob Psycho creo que lo de cago es allá grabado, o sea sí. El segundo post que me dieron, no me suena, es slime vale, es la de slime que tampoco la he visto, creo que es de magia o algo así, pues el post me gusta, está bastante bien no lo he visto, tengo que ver también, o sea, con pocas series de las, o sea, con pocas cosas apenas tengo mi lista como dije ya, y eso. Vale, esta es otra, Radiant también está nada mal el post, tío, si no puse aquí abajo Crunchyroll pues yo te diría gracias, pero igualmente vale, ninguno de estos postes, obviamente me interesa, ahora el único que me interesa por comentar lo que suscribir es por Tateno Yusa, Tateno Yusa, lo que lo único que me falta es Filo, ¿dónde está Filo? ¿dónde está Filo? es lo único que me falta, porque la Fumi le tenemos, le tenemos a la Octavia, la Octavia está muy bien pero ¿dónde está Filo? Filo, ¿dónde está? ¿dónde está Filo? yo me estoy preguntando ¿dónde está mi Filo? mi pequeño ángel, mi pequeña paloma, ¿dónde está? pero en general me gusta el post, está bastante bien, por eso me lo pillé, o sea hubiese molado que hubiesen salido todos los héroes y hubiesen salido también y hubiese salido Filo, y ya está y yo con eso, yo soy un sol feliz y contento de la humanidad jeje en fin, vale, son por vos vale, son por vos vale, son por vos vale, ¿qué más me pillé? vale vale me me encontré de que lo ponía de Cyclic Redundancy eh estos llaveros de Zombieland no sé si se verán ahora es que pensaba que estaban en el móvil de Zombieland Saga es que los vamos a abrir en pillés 2 es que estaban un poquillo carillos pero oye es que lo que me sorprende de esta llaman es que no había casi casi cosas actuales de animes que han temporada o hace unos pocos meses o que están en la emisión o sea, muy pocos uno ha sorprendido basta, vale como estáis viendo aquí también tienen corazoncitos con corazoncitos tiene una estrellita y un cascabel parece ser sí, un cascabel no sé si se verá bien cascabel y una estrellita vemos aquí a Sakura normal y luego aquí la vemos el nuevo Zombieland y yo me quedé en plan de oh dios mío quiero una de estas son como las oficiales ya pues lo prometo son como las oficiales hacen igual vale, por ejemplo aquí os voy a dejar para que os suscribáis no sé si se verá aquí eh si luego lo pondré bien si se ve bien y la bastante bien me gustó pero es que están muy están todos me gustan todas pero me gustan todas me gustan todas pero bueno, es que no hay idea que me gustan aquí me gustan vale este es otro igual tenemos la misma estructura con la cencito las cabell y tenemos aquí se llama yugiri yugiri en modo normal me gusta y luego está me gusta en modo zombie en modo zombie dios, es que la salida del santo este anime de ahí muchas veces me han gustado me han gustado bastante bien satisfecho no lo siguiente vale lo siguiente que me pillé fue a nivel lovemine que luego haré un vídeo hablando de ello más detalladamente de Karatras me encanta le conocí en persona y todo bueno, luego lo abro luego lo hablo de 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 su manga o sea, está bastante bien me lo firmo y todo aquí está la firma si no se ve bastante bien o sea luego hay un vídeo más explicándolo detalladamente de 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 como conocí a Karatras bastante bien además me pillé también me pillé comida takiyaki se llamaban las bueno, las pueblitas del pulpo me pillé estaban bastante arriba así un momento porque voy a buscar tengo el móvil arriba lo siento así que por lo que estaba diciendo antes que estaba grabando arriba y eso ehhh se me encarga estaba bastante bien lo siento por lo de mi mano o sea, lo prometo lo siento vale también me pillé casi al final eh kakigori kakigori de sabor no por el sabor pero era de color azul me gustó o sea uff estaba muy rico lo pondré más sencillo vale qué más sencillo me pillé esto en el no sé las galletas de Shin-chan las galletas Shin-chan o sea me encanta dije ostia lo así quiero me gusta me gusta me gusta todo lo que viene me gusta bueno el código de barra creo que es que la cara de Shin-chan bastante bien no sé comida tengo que comer y costaban 3 euros en fe de la memoria pero si te dabas 5 euros en plan, si tú compras una galleta y le ponías 5 euros te regalaban una película, me compré me dieron esta, me cogí esta y madre mía hace tiempo que no veo una película Shin-chan pero vamos, bastante, bueno, más que película la serie, es Shin-chan y la princesa del espacio está bastante bien y pues me la tendré que ver o sea, no tiene más la comida y todo eso lo mostraré porque me llevé dos cámaras la GoPro y la esta antigua Canon al final no usé nada la GoPro porque es para hacer viernes y nada, usé esta, esta y ahora he visto los vídeos y están como un poco raros, tengo que editar lo máximo que pueda y nada más todo eso es lo que he comprado en allá es bastante y me queda pillar figuritas de Naruto en plan de este tamaño o algo así, que no estaban nada en la casa, las cosas de merchandise y no estaban en casa en plan, yo que sé los postes estaban 3 euros y bueno, sí, casi todos estaban 3 euros todos los que viéis, 3 euros luego estaban las figuras de ese tamaño que os he dicho así algo así de Naruto y dan 10 euros y yo me quedé en plan, what? o 6 euros o 6 euros, había algunas de 6 euros y yo me quedé en plan me quedé en plan, me quedé con las ganas de comprarme también había en plan figuritas así chiquitillas de cabezones de Naruto de Dragon Ball y de One Piece y demás series pero también había de Konosuba estaba bastante bien estaban 3,50 y yo me quedé en plan de LOL también había bolsas algo así de este tamaño todo esto así, de este contorno algo así y que venían, yo que sé si querías de Naruto lo cogían en la bolsa eran 20 euros si no fue a la memoria no lo compré porque dije, bueno, a ver no y te dan te puede tocar cualquier cosa rando pero obviamente buena de esa serie con 20 euros y encima la bolsa era, yo que sé te salían las imágenes de esa serie y estaba bastante bien había de Konosuba de Dragon Ball de Naruto de One Piece de, no me acuerdo ahora del anime de una chica que es en plan estilo de, creo que es del creador de Gabriel Dropout es una chica que lleva aquí como un gorrito bueno, como una capucha naranja y como es que es súper mona pero vaga y eso, o sea había mazo de 6 había mazo, mazo, mazo luego los conciertos y todo eso estaba bastante bien y bueno que luego lo pondré en las imágenes y lo comentaré pero eso, o sea wow me ha gustado la Japan ha sido a lo mejor creo que la edición 20 ha estado bastante bien y nada más o sea todo eso es lo que me ha pillado la Japan me gustaría haberme pillado más y haber conocido más gente también tengo un mazo de fotos con gente que ha tenido buenísimos disfraces y con otras que no he tenido tiempo a hacerme pero eso bastante bien me ha gustado la Japan y deseando la siguiente que es en septiembre si me ha pedido memoria bueno, octubre pero también quiero ir a la Heroes Manga creo que era que se llamaba así en abril si me da el dinero obviamente también y a la Madrid Otaku que es en junio que vi el stand cuando llegué pero no pude poner nada de información en plan yo que sé decir quiero que pongan estas cosas pues no lo vi y creo que si me fue a memoria la pancarta me recuerda no sé si era o no si era un dibujo aparte o no pero me recuerda más a la de la de Mikakuni de Shiko Shiko Kekai algo así se llamaba bueno Mikakuni yo la llamo y creo que era Kobeni yo me quedé en plan de oh dios mío es Kobeni y nada más vale ahí os lo dejo hasta la próxima madre mía Kata es una gran persona todo se le de su firma no una hora hasta el día una hora a la cuadrada y eso en su libro me ha encantado es tan nervioso super 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 buena persona de verdad o sea todo uno ve o sea en plan o bien es super gracioso y tal pero mi persona es super maja y todo o sea madre mía es que o 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 Muy bien, gracias, despedidos, despedidos, adiós Madre mía, me encanta, me encanta el puesto de Dragon Ball, me encanta Dios, como mola Como mola las figuras, por favor Enkidama Enkidama No se me siente Madre mía, me encanta, me encanta, me encanta Que bueno Madre mía, que bien hechas a los juegos de Dragon Ball, compañero Super Saiyan Dios, Super Saiyan Azul Madre mía, luego Vegetta Vegetta con el traje Super Saiyan Super Saiyan Dios, Super Saiyan Azul Freezer, Golden Freezer Madre mía, espérate que hay más Madre mía, pero... Madre mía Mucho lo han cambiado desde el primer tipo Y... Y el padre Madre mía 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 ¡Gracias! 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 Me gusta Me está usando mucho esta... Esta... Esta ya me gusta más Ya vamos a marcha Oh Dios mio, he puesto el saque Pero no puedo porque soy muy menor de edad ¡Viva! ¡Viva a ser menor de edad! Tengo un montón de cosillas en plan Tengo un montón de cosillas por aquí La comida Que va a entrar a hacer muy rico La pinta es como la de... De la moto